¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Suicide Y hoy vamos a jugar con la nueva Zofia ¡Caramelo! ¿Por qué es nueva? Porque prácticamente le han cambiado su arma En este caso el arma este de la M762 creo que se llamaba La esta, M762, la han cambiado prácticamente por completo Vale, tenemos por aquí los cambios y dice Se ha modificado el retroceso del M762 para que sea más difícil de controlar Ha aumentado el retroceso vertical La dispersión horizontal ahora es más pronunciada hacia la izquierda Y el retroceso en ráfagas largas empieza la octava bala En lugar de en la duodécima Vas a probarlo ahora en partida Vamos a ir a ver, antes que nada obviamente pues en solitario Vale, a ver qué tal, a ver si noto la diferencia Tengo que decir que llevaré unos 3-4 días sin tocar el R6 Por lo que, bueno, vamos a ver qué tal Va a ser literalmente como probar a ciegas Ya que, bueno, antiguamente este arma no tenía nada de retroceso O muy poquito, me voy a dejarlo ahí Porque sí que tienen armas, o sea, sí que tienen el resto de todas las armas Pero bueno, gente, ahora sí que sí Vamos a probar el nuevo arma de Zofia Totalmente cambiada Y se supone que a peor por todos estos cambios Así que, vamos allá Ok, a ver, tengo que decir que no he visto absolutamente nada de la nueva Zofia Cuando se presentó en el TS Literalmente no vi absolutamente nada, ¿vale? Porque ya sabéis que me gusta, no me gusta spoilearme sobre esta cosilla Vamos a poner esto del casi Ahí estamos Me da un poco de miedo, sinceramente Me da bastante miedo ver qué es lo que han hecho con esto Vamos a ver una pared lisa Vale, esta me sirve No está, bueno, unos 8 metros Vale, unos 8 metros Vamos allá, vamos allá Vamos a disparar primero así en ráfaga normal Ok Ahí no estoy controlando, ¿vale? Simplemente es el proceso del arma natural Vamos a darle otro más Ok Vale, pues a ver ahora en este, gente Voy a intentar controlar el máximo que pueda Como ya se ve, llevo bastantes días sin darle Unos 3-4 días sin tocar el RZ Así que, vamos a ver qué va Hostia Hostia Vaya patada Pega para arriba, ¿no? Uf Está dura, ¿eh? Hostia Está durete, ¿eh? Está duro, duro Vaya, justo ahí no tenía nada Hostias Pues se nota bastante, ¿eh, gente? Porque mira, entre la primera Mira lo que hace la primera Guau, pues es bastante, ¿eh? Hostias Hostias A ver, obviamente sí Se va a poder controlar igual que todo Pero... Hostia Me da lo que yo voy a disparar A una persona que está aquí, ¿vale? Uuuh Se va bastante Se va bastante A ver, nos vamos a tener que acostumbrar Pero bueno, vamos a hacer unas cuantas partiditas A ver si podemos hacer algo Y vamos a ir probando Es que mira la patada que pega La primera bala, ¿eh? ¿Cómo se va, tú? Claro, y cuando empiezas a disparar Tienes que controlar de arriba a abajo Qué fuerte, tío Vale, vamos al lío Está pensando una cosilla, gente De normal ya sabéis que, bueno Tenía puesto tanto el compensador Como la empuñadura Eh... En ángulo, ¿vale? Para apuntar mucho más rápido En este caso se le ha cambiado Lo he puesto la empuñadura vertical Vale, y tengo puesto el compensador Como voy a jugar dos ronditas en ataque Voy a hacer la primera A ver si me dejan por aquí Un segundo ya que me va a matar aquí Los vainas estos Vale, lo ha matado Eh... A ver si me va a matar por aquí Perfecto Vale, a ver Os digo Con el tema del Haberle puesto la empuñadura diferente Es decir, del angular A la... Digamos en vertical Aquí parece cerca A ver, está más o menos normal Pero yo creo que puede mejorar bastante Igual luego le podemos cambiar también el reductor ¿Vale? Vamos a probar aquí con este A ver, disparando esa ventana Uah, es que me vea como se va hacia arriba Tú, además en los primeros tiros, ¿eh? O sea, te digo No estoy acostumbrado a... A... Yo que sé A pegar dos balas Y que tenga que corregir hacia abajo así Porque sí, ¿sabes? Al menos no estoy tan acostumbrado Como lo estaba antes Vamos a ir por aquí A ver si es que ahora mismo Tengo literalmente nada de reflejo De hecho estaba pintando Eso lo digo todo Vamos a ver qué ocurre por aquí Deberíamos abrir arriba Pero nada, no nos interesa abrir De abajo O sea, la vaina es esta, ¿vale? Vamos a escuchar algo Vale, ya vamos a dejarlo Ojito aquí Vale, vamos a nuestro angular hacia dentro ¿Vale? Tenemos un poco aquí Vamos a meterle el stun Está aquí, ¿eh? Lo tenemos aquí Que ha metido perro Vamos a cubrir con pimentas ¿Viene esta pala vacina? No Supone que está dentro Lo tenemos Estamos muy capaz de darle ¿Qué dice, loco? ¿Qué dice? Que le hemos quitado las bajas ¿Qué dice, bro? Que le hemos quitado las bajitas Gente, no soy capaz de dar, ¿eh? No soy capaz de dar Mucho miedo aquí Uf, se me hace muy complicado, ¿eh, gente? Pero, amigo También puede ser Por lo que ya comentaba Que llevo unos cuatro días Sin entrar el R6 Y puede ser No sé Que sea por eso, ¿vale? Tío Se ha quejado este tío Eh, me habéis quitado dos bajas Chicos Cuéntate un mes Anda, cuéntate un mes Vale, hemos dicho Que antes hemos probado este arma Con una configuración Que ha sido Compensador Y vertical Vamos a poner En vez de compensador Reductor, ¿vale? Como ya sabéis El reductor Es para el retroceso vertical A ver si con este retroceso Obviamente, pues Como tal Se debería mejorar ¿Vale? Además tenemos ya La configuración perfecta Que va a ser esta Empuñadura vertical Y reductor Antes literalmente era lo contrario Era compensador Y empuñadura en ángulo Bueno, vamos a ver ahora También hay una cosa Que este personaje Al ser un entry flagger O al ser un personaje Para el rol de entry flagger De entrar a pechos cubiertos Tal y cual Lo que le interesa Es apuntar mucho más rápido Que el enemigo ¿Vale? Pero eso siempre se utiliza O se intenta utilizar Esas empuñeduras en ángulo ¿Vale? Con respecto a cualquier otro operador ¿Por qué? Porque te da esa ventaja extra A la hora de apuntar Si dos personas Se ven a la vez La persona que va a ganar Suponiendo que las dos Son las mejores del mundo ¿Vale? Suponiendo Que las dos son las mejores del mundo Y que las dos se ven exactamente Al mismo tiempo Va a ganar el que primero apunte ¿Vale? ¿Cuál va a ser el que primero apunte? El que más rápido sea O en este caso El que tenga la mira La empuñadura en ángulo ¿Vale? Pero bueno De momento Bueno, el muto al final Bueno, claro El muto sí que le diré primeras Pero al final lo maté yo Así que nada Vale También os doy una cosa Esto todo es acostumbrarse Porque es así Al principio las SMG eran Bueno, al principio todo eran lásers ¿Vale? Eran literalmente láser Que no tenían restos en ninguno Luego le posiciono bastante retroceso Luego la han referido un poquito La volvieron a bufear Y actualmente tú dices No, caramelo Es que la SMG se va mucho Si la acabas utilizando mucho y tal Al final te acabas aprendiendo su recoil Por naturaleza ¿Vale? Y al final pues Es un arma que controlas bastante bien Al igual que la del Jager Igual que la del Jager actualmente Es decir ¿Tienen retroceso? Sí Pero si practicas Tío, ¿por qué tanto rato discutiendo? What the fuck Tanto rato aquí haciendo el paria A ver si salimos otra vez en Callejón Vale, Callejón Perfecto Chocodito primero aquí Chocodito Vale, a ver Uy, va Qué diferencia, ¿eh? Uy De notado Y mucha diferencia Mirad esto What the fuck Por favor no Que no vengan aquí, ¿no? A ver si estoy aquí Guau Se nota mucho de diferencia Yo creo, ¿eh? O sea, mirad la separación de balas, gente No sé Uf, no sé Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí Esta va a ser configuración perfecta, gente Yo creo, ¿eh? Sí, sí, 100% Sí, no se va No se va prácticamente Y comparar con antes No se va prácticamente, ¿eh? Fíjate que va Esta va a ser la perfecta Además estamos a 8 metros 7 metros Nada, va a ser la perfecta, gente Esta va a ser configuración perfecta Vale Puede estar simplemente eso Acostumbrarse Si las primeras balas No se van a tomar por culo Que va, que va Hay mucha diferencia Vale, perfecto Ya están aquí Ya están aquí estos Pegándose No sé qué Bla, bla, bla Yo primero Tú no Tú huele a culo Yo también No sé qué Vamos a abrir esto La boquita, papá Mucho cuidado Vale, lo he dicho La puntería que tengo en mi... Vamos a cubrir al compi Vale Ah, tiene un muteado Se ha animado Voy a cubrir las cadritas Que no vengan por aquí Un escudito ¿Qué coño haces Ese pedo de abajo, tío? Ahí viene a Kro Vale, buena Vale, tenemos que cubrir Desde aquí atrás Joder, el cabrón También se ha venido para acá Voy a pegarle a hacer un tortón Al cervezo Ah, que había dos Porque hay dos, tío En el mismo lugar Defendiendo del mismo sitio Es absurdo, la verdad Te siento que ha sido fallo mío Porque he escuchado una SMG Y luego he matado a Ela Pero mi cerebro ahora mismo Pues no la he asociado Gente, se nota muy bien O no coño O sea Es un nerfeo, obviamente Porque es un nerfeo Porque, digamos Te quitas la posibilidad De... ¿Cómo decirlo? Te quitas la posibilidad De apuntar mucho más rápido Que el enemigo ¿Vale? Pero bueno O sea It's okay, ¿sabéis? It's okay No pasa nada Bueno, pues a ver De momento Dos rondillas que hemos hecho Una y una Literalmente esta me da igual Seguirla Literalmente O sea, me da bastante igual Pero bueno Igualmente vamos a ir con él Por todo Si queréis que en otro vídeo Metamos... Yo que sé Bueno, mira, de hecho Bueno, claro Que entonces me voy a quitar otro vídeo Para mí Bueno, mira Vamos a jugar con una Aruni Y si queréis en otro vídeo Me pongo a ver Lo que le han hecho a... A Alibi ¿Vale? Que le han puesto una mira 2.0 En la escopeta Luego también le han puesto En su fusil Una 1.5 Y etc Vale, vamos a ir así Tenemos esta... Sí, venga va Pero te digo Pese a excusas ¿Vale? Pese a no jugar Desde hace ver fías y tal Creo que la configuración Perfecta es esa Reductor Y mira... O sea, perdón Y empuñadura vertical Se nota bastante Te digo Es bastante... Bastante aceptable Ya aquí Posicionamiento mío Nada O sea, ha sido cosas Con lógicas Pero bueno Como estábamos en una casual Pues las cosas lógicas Son lo más ilógico posible ¿Vale? Que en un mismo sitio Defendiendo una posición Detrás de una mesa Hay dos personas No tiene sentido Pero bueno Así es esto, ¿vale? No preocuparse No lloren Ya llegamos Venga, vamos a acabar Entonces esta partida A ver si somos capaces De ganarla Y así calentamos un poquito Gente, ¿sabéis qué pasa? Que bueno, no sé Si lo estaréis viendo por aquí No lo vais a ver mucho Pero bueno Me he comprado Bueno, lo compré hace unos días Unas figuritas muy chulas De... No de Warhammer Pero para pintar y tal ¿Vale? De hecho, mira Si pongo la cámara esta Ahí está Lo podéis ver por aquí ¿Vale? Si me veis Mejor dicho Si me seguís en Instagram Pues lo vais a ver mucho mejor ¿Vale? Porque se va a ver perfectamente Y veréis las figuritas Que me he comprado y tal Y está muy guapa Y hoy las pintaré Me pondré de fondo Alguna película y tal Y nada Descansaré de temas directos y tal Que llevo todos estos días Haciendo directo Y me parece un descansito De hecho, llevo todos estos días Jugando a Battlefield Gente, a los 3, ¿eh? Me parece una pasada Ahí estoy jugando al Battlefield A Salto Bof, qué guapo Está muy chulo Está muy divertido Está muy divertido Vamos a ponerlo en este Vale, aquí no han hecho nada Seguramente me vaya a reforzar Voy a reforzar aquí Sí Y pondré una cámara Seguramente aquí delante Por aquí, por ejemplo Por ejemplo, ¿eh? Más que nada Por tocar los huevos Más que nada Por otra cosa Madre mía Que potencia Que potencia bruta Vamos a poner la ermita Por si acaso Hay una mano arriba ¿Vale? Tenemos aquí la mano Nos van a pusear Chanta este Vale Me va a pusear seguramente ¿Qué tengo? No tengo nada Vamos a cortar el puseo ¿Vale, gente? Muy buena Vale, vamos a apoyar A la cabina ¿Vale? ¿La otra quién era? Vale Creo que la última era Ash No lo sé Sí, la última es Ash Vale Así es justo la que se ha ido En aquella dirección Vale, pues agotamos un poquito Vale, Ash en cocina Va a quedar cobertura A mi compi Muy buena Let's go Vale, he hecho un poquito De cobertura, ¿vale? Más bien de dirección Me he empezado a disparar Aquí a todo esto De hecho, seguramente Lo que haya hecho las Pues mira Uy, pues no le hemos dado Yo creo que milagro Interesante Okidoki Vale Let's go Pues te digo Estoy bastante contento Con el resultado de Sofía Que pensaba que me le iban a cagar Pero no tanto No tanto Después de haberle visto y tal No me parece ¿Sabes? Ya pensaba Digo Me voy a tener que buscar otro main Me pasó lo mismo con Ash ¿Vale? Que eran minas Sí, bueno Que vayamos a reforzar Las trampillas y tal No, iremos Tranquilo, amigos La vida Sin prisa Con calma Vale, chile Vale, hace mucho calor Uy Bueno, no lo veis por aquí No pasa nada Y eso que me pasó En su momento con Ash Que me la cagaron bastante Que si primero le quitamos El tema de De la mira larga Luego que si le quitamos Las cegadoras Luego que si le metemos Retrocesos En plan, chicos Quita ya los personajes del juego Y así me evitas más sufrimientos Porque vaya tela ¿Sabes? Y pensaba que con Zefina Iban a hacer igual Y de momento no Pese a que Fijaros, eh Que Zefina era uno de los personajes Que más se utilizaban Han tratado mucho en nerfearla Al igual que Jager Jager, bueno, a ver Jager Ha sigo siendo personas En más utilizado Jugado y tal Y eso que ha sido El más nerfeado también, eh Porque todas temporadas Le hacen algo Que si le bajamos la velocidad Le quitamos cienes largas Que si metemos el proceso Que si su habilidad Ahora se la cambiamos Para que sea peor Literal O sea, una puta locura Ahí lo tiene Todavía si juega más que ninguno Bácticamente Vale, esto para aquí Para ver un poquito Arriba Desde aquí debería verse Perfectamente aquí Vale, un poquito más Reforzamos esta de izquierda Y listo Eucalisto Qué guapa es el bracito Ahí de todo lado, tú Todo el brazos que hay La cosa Se supone que A ver, la rotación Tiene que ir a la derecha, ¿vale? Bueno, se supone ¿Por qué? Porque si yo Ahora, os repito, la verdad Un poquito más aquí Esa, eh Esa, eh Debería Vale Si yo paso Por esta rotación Vale Ellos están allí Cogiendo esa posición Vale, ahí podemos pillar Este pixel Perfecto Vale, refuerza No es tan reforzada Zampilla Diré que no, eh Sí, vale Sí, perfecto Vale, me podría quedar Aquí haciendo el long Y vale, se va a quedar Seguramente el coche Me piro Vale, vale, vale Aquí lo tenemos Lo he dicho La diferencia entre esta Uy, va Entre esta Y esta es lo dicho Vale Aquí si tienen esto abierto Nos cogen esto entero Estamos aquí todos También te digo Una cabina en punto ¿Qué es esto? ¿Nubo meta o qué? Vale Perfecto Perfecto Hacemos aquí Esto Pero si las moscas Pues se tiran, ¿vale? Vale Ay, pues vienen por el garaje Vale Muerto No Garaje Alguien cubre No Bien, yo Han abierto garaje Ojita ese Vale, han roto No han roto Lo han roto al amigo No lo sé Vale, volteamos un poquito Minuto 45 A ver si Vale, también reforzada Asegurarse Ahí hay alguien aquí Vale Lo que no sé Es muy bien Dónde está Vamos a cubrir Aquí detrás Por si acaso Vamos a jugar Bastante defensivo Para que no se alargue Mucho esta partida Si no Claro Voy a llegar Voy a llegar Está mirando Vale, la mira Está mirando Para acá, ¿no? Sí, vale Voy a apelar seguramente Igual puedo jugar agresivo A ver si me he visto un dron ¿Vale? ¡Hola! Pensaba que era el otro Tú me cagas La mía que te parió El ha hecho muy bien A ver Oh, qué pena Lo ha hecho mucho mejor que yo Lo he dicho Falta de De profesionalidad Nada, estaba más frío Que un huevo Ahí va Dale, vale Va a pasarle por puerta Va a pasarle por puerta La descaraje Qué pena Vale, vamos a última ronda, gente Qué pena, eh La verdad Os digo No me gusta jugar Sin... Estando frío Pero bueno Es lo que la verdad No sé si estaba el dron Que me estaba detestado todo el rato No lo sé Pero nada Aquí lo he hecho mal Me he abierto demasiado Y la he liado Podría haberlo jugado más seguro Sí, pero tampoco sabía Si el de garaje me iba a pusear o no Porque la mira no la veía muy y tal Vale, vamos a jugar en este caso La última ronda Nos viene bastante bien Con... Zofia Zofia Más malo que un Paco, tú Madre mía Yo aquí Parezco un patito ahora Recién empezando aquí a jugar En plan ¿Qué pasa, Kruk? Pero todo Ya sabéis Si queréis más videitos de este estilo En plan Probando los nuevos cambios y tal Pues apoyadlo Si veo que este vídeo no tiene apoyo Ni nada Pues no lo juego O sea, no lo hago Y para otra Pues directamente Os enseño una partida Que ya haya hecho ¿Vale? De hecho Una de las últimas partidas Que habéis tenido en el canal Es de hace un mes Literal Una partida grabada de hace un mes Y tengo muchas más partidas de este estilo Pero he dicho Venga, va Digo, vamos a mostrarle los nuevos cambios Coño, la gente debe interesarle, ¿no? O eso espero O es lo que yo creo Digo, venga Si a la gente le puede gustar y tal Los nuevos cambios Pues, pues Los publico Si veo que este vídeo no tiene apoyo Si veo que no tiene tal Pues, por ejemplo Los cambios que han habido en Tachanka En Alib y tal Pues no los muestro ¿Sabes? Porque he jugado una partida con ellos Tengo actualmente una partida de hace un año ¿Sabes? Pero claro Esa partida ya no la voy a subir La tengo y ya acabo un poco en meme Porque es una partida de hace Víritamente un año Porque esa temporada Tenía muchísimos vídeos guardados Y al final Quedé muchísimos vídeos sin publicar Porque, bueno Pues eso Porque eran todos de temporadas anteriores Pero bueno No me pasa nada 4 para 5 Última rondita Igual En otra sesión era super alta Pero bueno Será por lo dicho Esto de leer en cada juego Una sesión totalmente distinta Me parece muy de locos, ¿eh? Y de hecho Lo malo Que siempre intento acostumbrarme Ahí está Y digamos Equilibrar todas Todas las sensibilidades Pero ¿qué pasa? En Battlefield 3 Solo hay una sensibilidad Tal cual, o sea Es para verme utilizar Un rifle francotirador Con esta sensibilidad tan rápida Tal cual, o sea Es muy loco, la verdad Pero bueno No pasa nada Aquí por lo menos Fíjate De tener una sola sensibilidad Para todo Aquí que tienes literalmente Tienes Una ¿Qué tal que tienes? Son diferentes miras Pues en Battlefield 3 Por ejemplo Solamente tienes una, mira O sea, una sensibilidad Se ha ido al final ¿Se ha ido al final el tío este? No, el sapca Vale, vale Vale, están arriba Bueno, si no te hagas pena Mierda esa, ¿eh? Ya me trae el tiri Debería ser el que me droné Vale, están abajo Ahorita mi timing Hay gente de aquí, ¿eh? Voy a esperar a que la Sofía haga algo Tengo que empezar a ir a coño Vámonos pues, mijo Si viene el otro por aquí No viene Vale, vámonos Por abajo, ¿verdad? Sí Sí, no tenemos este timing Del averno Eh One up, maybe Be careful Mira, tenemos una arriba Me va a pegar en serio Dime que te tiras, crack Tengo que aguantar poquito Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vale, queda la que tope Fuera Dale, amigo Dale, dale, dale Vale, estamos quitando de aquí No le he pegado, tío Pero cuántas veces le tengo pegado Me he tenido que le fallar mucho, ¿sí? Tío, es habilidad Vale, tiene habilidades igualmente Para darme vidas, pero bueno Uno más arriba Me cago en ese pitopato Si me hubiera salvado con la mierda La habilidad de finca Me hubiera hecho mejor Pero bueno NT Gente Sorry, pero está tan fre Pero bueno Pensaba que el bandis iba a morir Antes que nada Pero pues es lo que hay Sorry Gente, un placer Al final 18 minutos Me cago de mí que me parió Joder Y quería hacer el vídeo cortito Su puta madre Un placer Nada más En el siguiente videito Adiós Uy, toca pintura Me voy a dejar pintar como un titán Oh, qué ganas Yo, qué ganas F shoe hael fốt torno Yo, qué ganas Yo, qué ganas